Final de Copa Davis en la categoría quinta y estamos viendo a los capos de Caballito y principalmente a Juan Pablo Olivero Zavala, su capitán, enfrentando a Gordosita Dino, que juega para el equipo de los Canarias de quinta categoría, junto con Gabriel Maynebret y Pablo Andrada. Un partido muy parejo, muy reñido entre ambos. Juan Pique juega en compañía de Mariano Cataldo y de Guillermo Márquez, un solidísimo equipo. Así que llegan a la final con muy buenas chances. Pero bueno, los partidos son partidos y las finales se juegan de este modo. A pura intensidad. No se regala nada. Y miramos que Juan Pablo está en su game, ya que es donde Juan Pablo se siente más cómodo normalmente al servicio. Ahora que se va, por poco, pero largo al fin. Y bastó que lo dijéramos para que hiciera esta. Luego le falta increíble, ¿eh? Pocas veces visto en el juego de Juanpi, este tipo de puntos, un gol caro, para ponerse en ventaja al resto de Ciudadino. Señoras y señores, Juan Pablo liberó esa bala. Perdió su game con todos sus grifaltas. Está increíble, increíble lo que estamos viendo porque Juan Pablo es de esos jugadores que saque, tiene un arma sólida. Y bueno, el caso es ese, si no entra, paga muy caro porque ahora tiene que tratar de salir a quebrar al Ciudadino. A todo, nada. Era bueno el primero, lastima que toca la faja. Bueno, así que todavía hay dos más. Buen servicio abierto. Gran bola de gran pelota de Oliveros, ¿sí? Me interrumpió, pero la realidad es que había sido de muy buena pelota también de Ciudadino y Oliveros que... Espera un piquito, espera un chiquito y lo define con una paralela. Muy buena. Le doy me gollet. No, fue el paja ahí del otro lado, ¿no? Afejó muy bien al revés, Juan. Me lo obligó a jugar muy encimado. Me lo obligó a jugar muy encimado. No la esperaba. No la esperaba. Igual, la ventaja la tiene todavía. Oliveros de 15-30. Esa que parece ser la más fácil, más de una vez es la más difícil. Y lo acaba de confirmar Ciudadino. Una bola que... ...cricotrán, que tenía todo el tiempo. Hizo matar. Y no le salió. Corta la bola y el game queda en manos de Oliveros Zavala. Escapo de caballito todavía con chance y esto seguirá. Nosotros vamos a dejar esta cancha que es la 1 de Pascotennis. Hoy 4 de enero del 2013 jugándose en la final de la Copa Davis 2012. Para sirviotennis.com, Leandro Solari.